No nos vayáis a contraprogramar, ¿eh? Por supuesto que no. Después nos va a dar unas clases Carlos Mení y Manolo Morera de estos más de improvisación. ¡Uh, me encanta! Sí, ¿verdad? Disfrutamos casi con lo que más disfruta. Venga, pues después la previa de las chirigotas de Goku lo vamos a hacer, pero porque ya está en escena la comparsa que nos llega desde dos hermanas, los del embarcadero. El año pasado, Los Silencios. No hay cosa más bonita que es verte a ti la cara y no existe otro cielo cuando miro por tu ventana. A ver con ilusiones, llevemos eso que nos falta, un poquito de calorcito, el cariño del mar de mi patria. Por culpa de los coronados, hoy me encuentro en tierra extrañada, pasando un barco considerado el penal de la India Españal. Hoy juego con entremanes, para vestir a Castilla más guapa, y aunque las penas presentando, prontito volveré a mi casa. Y un parco de minas, para vestir a Castilla más guapa, y aunque las penas presentando el mar de la India Españal. Vengo a la tela y guardenla, de prisa que el tiempo no se detendrá La fruta variada resistirá a los propios animales Se protegerá, alce las velas y aza el mar Nos queda un largo viaje pa' llegar Y amos a Dios que nos proterá, hay de la calma Y déjate empezar Vamos entrando en la bahía Darme un poco la vera, que el tiempo aún no se nos pare Que la caleta nos espera, dejemos nuestra mercancía Para seguir nuestro destino, ya va quedándolo pronto Y mi venero se desvela, ya voy sintiendo la locura Esa tripulación se vea, vale la orden de Bastián La nuestra embarcadero Cuerpo de mi vida Presentación de esta comparsa nazarena de dos hermanas Otro tipo vinculado al mar Si antes era un galeón, un navío Ahora son estos personajes que viven en un embarcadero En un puerto de subida, ¿qué llaman? Exactamente, yo no sé, pero allá me dio la sensación Y hoy creo que también No sé la medida de la pieza Pero me parece que está siendo un acierto El haber dejado un poquito libre Esa medida que había antes de tres minutos De presentación de ocho minutos Están haciendo las presentaciones más... Creo que son mucho más relajadas, mucho más naturales Y porque no es que ahora uno se vaya a empeñar En hacer una presentación de seis minutos Sino que no vas con la tensión de tener que acabar en tres Justo adelante en el procedimiento Estamos viendo ahora mismo en el plano Que se va acercando está esa cajita negra Donde hay un pilotito Con el semáforo Efectivamente, verde, ámbar y rojo Marca el tiempo Dibujando corazones En esa piel de cadera Bordando tirabuzones En tu infinita melera Y recorriendo tus sueños con mi boca amor A que me sientas tan cerca que a tu hera Acariciando tu espalda con pasión Y buscando redención en tu cadera Son tus dulces piernas Caminitos de placer Que llevan a tener mis malocuras Y me quiero perder Para poder enloquecer Con tus dolores y con tu bella figura Con tus manos en mi otro Sintiendo tu cuerpo El sudor que nos une y humedece nuestro encuentro Y la de luchando por llegar A tu boca y conquistar todo mi agero Tan junto que no puedo diferenciar Donde acaba la piel Y hasta donde me hagan el alma Miro cuando tú me vas a hablar Y las palabras se vuelven En mi no en tu garganta El grano me aferró a tu calor Y mi sol en los tuyos Revelándome a ti que dos Tu cuerpo en mi cuerpo Celebrando por igual El mejor momento La mayor felicidad Y abro los ojos y veo Que estoy sola en la cama La melancolía y la nostalgia De estos comparsistas de dos hermanas Que nos revelan a través de su primer paso doble Los del embarcadero Manuel antes te he visto mirando el semáforo ¿Te has aguantado algo? No porque A nosotros A nosotros se nos pone colorado Pero nada más a ti Te me abriten uno Me voy a poner otro de cerrojo Eso la verdad es que nosotros lo hubiésemos No, no, no Nos hubiese dado igual la verdad Yo creo que Eso explota con nosotros Cuando llega al ámbar ¿Qué? Cuando llega al ámbar Es que es lo que pasa Es fuerte esto cuando llega al ámbar Dice ya Señores Nos penalizan No da igual No podemos contar Yo soy el que leí Precisamente Juan Pérez Nuestro realizador Nos está ofreciendo Un plano de ese semáforo Lo malo es que alguien se cree Que puede pasar Y vaya para el foso Yo soy el que me pongo a ir diciendo Vámonos señores Vámonos Yo tampoco Te acuerdo un año Que no quise cantar Y la cuarteta final Sí, sí, sí Este me decían ese Perdón Vámonos En una quina sin luz Un sacerdote confiesa Sus terribles fechonías Y un obispo americano Toma confesión Cuéntame qué es lo que ha hecho Y lo mío Padre pecado al oso de Dios Pero a los míos No habrá el mismo Entraba en su casa Predicando la bondad Quería el respeto de sus padres Y los de llamar Que apagarán su libertad Y por la noche en su cama Felizarme Como aquella serpiente Que cambió la historia Probaba la inocencia A niños de mi parroquia Como mujer y superior Pongo un castigo Por favor a mi memoria Cuando él oí Pues las palabras doyó Solo le vino a la mente Que el acceso peligraba Que ya de carne Nada se imaginó Le dijo al padre tranquilo Que eso la iglesia lo daba Que cambiamos de tiempo Y se acabó Porque todo aquí se quedaba Y yo me ganaré Ero Te golpe a sorbo Por la señal de la cruz Anda a tu camino Aunque no encuentres la luz Y de aquí el confesionario Por donde entraron los dos Solo salió el diablo Segundo paso doble El diablo La iglesia Los casos de pederastia Un tema también muy delicado Efectivamente Llevamos solo dos días Es cierto Que sobre todo También en preliminares Se intenta soltar Aquellos temas Que precisamente sabe uno Que van a quemarse Más rápidamente Hablábamos el caso de ayer Que tuvimos varios Puteles a la Pantoja Incluso con el mismo chiste Con lo de la conversa Entre rejas Claro Es que hay tanto que denunciar Por desgracia Que si no lo denuncias Parece que no llevas contenido En el repertorio Y casi que se echan faltas Y si entras en la denuncia Que está candente Y que está en el día a día Pues lo normal es coincidir ¿No? El único que el valor añadido A ese tema Es darle la vuelta A intentar enfocar De otra manera El ingenio de este carnaval De Cádiz El ingenio y el talento De nuestro carnaval Exactamente Tiene que ser creatividad Y tiene que ser Lo que nos diferencia La cantidad de autores La cantidad de cabezas pensantes Que hay No coincidir Es muy complicado Y darle ese toque Genuino y distinto Y grandes voces Como la de Carlos Meni Por favor Hablo muy bien Sí, señor Hablo muy bien ¿Qué se lo van a llevar? ¿La comparsa? Me he fijado en los autores Que aquí triunfa con su comparsa Y con algunos que otros Tengo más de una semejanza Como bucero me gusta La tarde de la cabeza Como aquí no tobar me gusta Escribita de familia Igual que Antonio Martín Me siento muy de aquí Es su bienvenido también Tiene mi puntito de canalla Y escribo elegante Como Juan Fernández Fíjate hasta donde llega Tu a ti coincidencia Yo como Juan Carlos También la tengo Como la torre de preferencia En tu mano El patiré derramado El dolor por marcharme Depurado Junto a la oeste Escribiendo estos versos Quiero decirte que ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! El pato es que Se pone a mandar allí sentado Porque lo envenena Lo acaba de capitado Y como han grabado Su nueva temporada en Sevilla Le he quitado el trono Que lo traía Y lo le hago En vuestra cardía En tu mano Al partir he derramado El dolor por marcharme De tu lado Rumpo a la oeste Escribiendo estos versos Que lo desinteres Que lo desinteres El dolor por marcharme ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Bueno, pues a esta hora También le mandamos un mensaje A tantos tuiteros Que están ahí Oye, que nos exigen más tuits Pero que tenemos que estar pendientes A la actuación, evidentemente Y solo los tiempos Entre una y otra Es donde podemos hacer Algún tipo de mención Y hay grandes grandes carnavales Oye, escribiréis algo vosotros Desde vuestros perfiles de Twitter Con el hashtag Por supuesto Ahora vamos a te vas a hashtag ¿Hastag de hashtag? Te vas a hashtag Almodilla o carnaval Yo también quiero saludarlo a todos Que ya se crea Hay un vínculo De... Yo dije Ayer estaba yo en el sofá Y lo puse y digo ¿Quién me acompaña? Y estuvieron acompañados de toda la noche Vamos a ver esto Vamos a ver la otra ¿Virtualmente? Virtualmente, evidentemente Yo tengo un sofá en el tres plazos No puedo ir a ver si va La gente en borricate No, no puede ser ¿Veis vosotros carnaval juntos? Bueno, casi Porque ayer estuvimos... Es que realmente... Virtualmente, virtualmente ¿Qué es lo que nos hacemos juntos? No, no virtualmente Digo... No quiero saberlo Físicamente Ayer... No, ayer no Lo has dicho tú Miren, yo no Ya, ya, ya No por aquí Tiena mente sucia Oye, ¿y tú que sabes Lo que ha pensado mi mente? Ayer nos vimos juntos Pero como si estuviéramos Estaba todo un buen día Comentando... En el grupo del cuarteto Por el grupo del WhatsApp No solo El grupo del cuarteto del WhatsApp Que sois vosotros vos, ¿no? Vosotros vos, ¿no? ¿Y Christian? ¿Y Christian? ¿No lo habéis borrado? Cuidado que va Como cada mañana El rocío en mi ventana Sigo observando ese tímido norexón Poco a poco va resfriando en mi cama Mientras yo me desespero Sin contar tus besos Que perecen en mi reina Y las flores de la soja Para que le pongan nuestro perfume en la almohada Que no hay cosa más bonita Que verte a ti la cara El sonido De nuestra mañana Hoy nos miramos diferente A veces sobran las palabras Y por más que quiero Nos separa Y por más que quiero Nos separa El tiempo nos separa Dejando frío nuestro amor Por el caminito de este nuestro puerto Que Dios ampara el caminar Del capitán El suendo al cabero Diviso nuestro galeo Maderas al cubrir de un nuevo sentimiento Nos soplimiento porque ya suspiro yo En este frío En este frío momento En mi pasión la vi Observando las ordenadas De un mapa con una cruz y un gosario Luna y guerra se alejan de la tierra Espumen al damar Y un cielo que refleja la tonalidad Es el pacífico En un Atlántico En el olvido Lo cuántico No deja ni pensar Mientras lo técnico Lo vemos a lo lejos En un escaprichado En un escaprichado El siete dado Y llega a la tormenta La soledad se queda Se palpa la tragedia Y llora mistress ¡Hombra el agua, capitán! ¡Arriada sola! ¡Todo el clima! ¡Una fuerte a las levaderas! ¡Aguante, capitán! ¡Aguante, capitán! La calma nos espera El silencio, un rayo de sol Madrid ya no ya se ocurrió La trianera llegaba Al nuevo mundo y su tripulación Sobre la roca de la Baja Mar Un cuadro que jamás llegue a pensar Que no lo ha pintado nadie Que solo poco vamos a observar Y bajo un limpio cielo El aliento que llevaba El tirón que se viaja Sobre una arena instalada Otra empapada En mi roca una nueva mirada Que divisaba A jornaleros con sienta enterazada Que parecían sombreros Parecían sombreros De ala currada donde depositaba Y con morenos Con torno guiso Y pequeña nube blanca Lo que mi barrio una banana Con su brazo ya habitaba Los morenos la bienvenida nos da Y a cabajar y los cajones reales Se llenarán de algunos nuevos modales Para llevar de nuevo a nuestra tierra Nuevas costumbres y nuevos rituales Y a cabajar y los cajones reales Se llenarán de algunos nuevos modales Para llevar de vuelta a nuestra tierra Nuevas costumbres y nuevos rituales Y a cabajar y a cabajar Y a cabajar y a cabajar Pero tan lejos lo imposible Y fueron siempre tan cercados Por la humildad Se me olvidó hasta quién era Cuando llegó hace seis meses El rey capitán Que aquí no existe la batalla Que la única guerra que gana Es la humanidad Y volveremos ropa, fuerza Por más valores, menos odio, más tranquilidad Que la tercera ya se quita Suba las ancas, soplimiento Y a navegar Y con nuestras manos al cielo Viniendo piedad para ese llano Llegaron, roberos, roberos, roberos Llegaron, roberos, roberos Y con nuestras manos al cielo ¡Vamos! ¡Vamos!